y esto está bueno de los primeros y que cambió que no le están quedando como primero que cambió que no le están quedando bien ahora algo cambió porque el primero estaba bien la forma todo pero es que si viene la mano seca y así sólo se ponen así busque a alguien o si no es con una hoja de huerta con harina no se le va a pegar y ahí los solos de fuertes y ve en términos de pan en una así como está esta hoja estamos tratando de que queden nice nice to me chutar charles espérate que vamos con otra técnica es que estaba la prueba para ver cómo queda en esto vamos a ver que onda más mucho ella tiene harina veaba con la harina no se pega nada mamá solo pone aquí y ya sabe cuál era la otra técnica que yo le di a la ale que que lo agarrara así y que lo pusiera así no porque está muy agua la masa mira papá como a mí va a quedar si mira lo va a destruir quiero ver cómo la pone así que no lo destruya ese con emprendizador si estamos gastando un montón de comida la mano de sugar vaya mona ya ve que le dije que le iba a funcionar chiquita le dije yo y están chiquitas es que la tusa no era muy grande está bien chiquita yo no lo imaginaba así como la como así de grande como un plátano mire quedaron no quedaron pero le dije déjame a mí no quedaron tan mini no le dije que había los brownies ya las pizzas todo viene ya vienen todos los cocineros de horno vaya chica ve que si le funcionan solo faltamos nosotros y los brutos aquellos con sus bolas de cristal ¿qué está haciendo? para que dijo que hicieran un montón de fuego hasta aquí me llega el olor ya el brownie mire lo normal es lo que hicieron ustedes el problema es que yo les dije que mucha comida han comido antes y cuando vienen a estar los demás nadie quiere los tamales también nadie les va a hacer caso no crean pero mañana eso vamos a comer desayuno morisena y no lo comen todos los tres tiempos si es guarda y dura platanito de maneras de los tamales fritos también también por la casa sí también sí también ¿sabes lo que voy a querer? ¿qué va a querer? pero ya se fue ya en ciudad de chocolatito el que usted andaba para el ah, jersey yo creo que los brutos aquellos que lo tienen ¿cuál es el que hizo? ahorita la cerca este ¿cuál lo hace nada más de la cerca va? vaya, esta va a ir aparte porque ya va con empanizador 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 estos van a ir aparte porque estos son los dulces y quiero echarle el jersey ah, jersey 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 eso pero dígale que déjenme un poquito ¿de qué? de chocolate no, si tiene un montón porque yo también quiero echarle ahí sí, claro, claro, claro vamos a ver vamos a ver ¿cómo canoas? no, sí, no más que mini canoas pero yo le dije yo, mini canoas ¿se acuerda? por eso solo me le falta decir si le agregamos mini canoas a lo que yo iba a hacer pero mire, una pregunta ¿pero dónde voy a seguir? no, no, no va a sentir raro que le eche eso del chocolate con el queso es que no es que fíjense que hay una cosa que algo se llama contraste de sabores que a los saladitos usted le echa dulces como la comida asiática la comida asiática tiene el contraste entre dulce y salado y hasta dulce y a veces hasta agrio pruebo con el jersey sí, pruebe, claro los asiáticos pero son bonitos ellos los asiáticos le gustan más o menos ok, vamos a ver experimentos de la diana que bonitos diana mira mi piñata uy no es mi piña me falta decorarlos aquí riego hay que ver y que no es brownie el brownie no tiene nada que ver crema chantillita pero es un invento bueno, bueno este ajá y la pista todavía no está no dijo que iba a estar más rápido la pista del que el otro si, ya sé lo que vamos a 10 minutos le faltan a la pizza no quiero decir de verdad no, que calor en esa casa. Bien pegado. ¿En cuál casa fueron? Loque. Y segura que ya estaba eso. Sí. ¿Le hicieron la prueba del palillo de dientes? Yo te dije que allí llevaba otra, ¿cómo se llama? Ya lo hubieran dejado. ¿Y eso que le echamos, Margarita? Pero es que se lo echaron afuera y ellos tienen que echarlo al papel porque el papel se va a pegar. Sí. Para ver si ya estaba. Sí. Esto para probar tiene que enfriarse y no así caliente pero nos falta todavía. Vamos a ver con sus montón de abejas, camarada. Vamos a ver las bolas de fuego, ¿cómo van? Los fracasos más grandes que he reconocido. No me digas que hoy las bolas se convirtieron en tortas. No me digas que las bolas hoy se convirtieron en tortas. Las tortas de fuego. Y ahora decime vos cómo vas a inyectar esas tortas de miel. Tranquila. Viejo, tortas de fuego. ¿Miel? Dale, dale. ¿Cómo no van a estar crudas? ¿Qué es el procedimiento? Esa es la idea, viejo. La que vamos a partir. Ay, chicle. ¿Qué le voy a decir esto? ¿Esto es un desperdicio? Sí, esto es un desperdicio. ¿No? ¿Por qué no? ¿A todos esos mitos que nos estamos botando? ¿No es desperdicio? Porque si no nos lo coman, no hay. Es nomás que te sacaron, chico. Nosotros la comemos. Aquí voy yo. Vaya, así sirve. El señor siempre los va a castigar. A mí me vieron de menos, pero apuesto que yo hubiera buscado una solución para hacerla bien, bien, bien bonita. Ah, sí, ¿cuál solución hubiera dado? Bonita, papá. No me la puedo dar porque ustedes la van a aplicar y la van a hacer. ¿Y el para poner? Bueno, no. Tranquilo. La torta del bichito, dice, la cuadrada de él. Esa es, ve. No, no, es la de esta. Ajá, esa es la cuadrada. Miren la más bonita, la del pobre. Miren qué bonita está. En el otro plato, aparte, sí. Cuadrada, miren, la he hecho de él. Ajá. ¿Esto también? No, espérate, ya está. No, esto no, esto no. ¿Esto por qué no es el...? Aprenda en el chile, diablo. ¿Esto es el niño? ¿Cuál era la que llevaba la mierda? Corazones de fuego eran hechos. Va, viejo. Corazones de fuego. Y yo no redono, porque redono solo se fríe la corteza y el corazón fríe completo. Esta es una representación. Solo que le faltó inteligencia. Ay, qué presentación está hablando ahí. Y esto que tienen hasta el Ismares, le unió ahí. Y ayudarle, no, no hay que ver cómo fueran. Vaya, este es un experimento, ve. Sí. Voy a ver. Elote chorreado. Ya te entendía. Es que sí me gusta. Es que sí, es que sí, es que sí, es que sí, no te lo comí al curso. Ya te entendí tus intenciones, no creas que no. Ay, no, ya le vi las intenciones a esta bicha. Ajá, vamos a ver cómo van con los pancitos. Es que sí. Demasiado. Brownie va trazado. El pan de elote. Y el pastel. Más o menos. Es que está bien pegado. Y yo creo que sí le echamos volado y se nos pegó siempre. ¿Y que este papel no era preso? No. ¿Es que no había preso? ¿Sabes cómo lo hubieras sacado ya? Preso, no hay. Víjese, toma. Háganle la técnica a la vez y se da vuelta. Y después sale. No, porque en paja está muy pegado. Sí. Bien, pero se puede. Pero está muy pegado, pa, porque el problema, el problema es que la masa esta era muy aguada y no es harina. y no que es masa de elote no es harina aparte que el papel no era el correspondiente o sea si después pero al final va a tocar que despegarlo por pedacito por pedacito así como dice sugar creo que le va a quedar mejor pero está muy aguado en que le des vueltas y va a desarmar lo siento hasta ahorita las que van de fracaso son la diana la besi y las tortas de fuego bueno falta probar el sabor ya se puede probar todavía no besi no va falta que la prepare no ma pero es que así como hay los manipuladores no así no besi así como digo yo creo que es más fácil si deja que se enfríe tanto que he soñado con mi brownie intentemos como digo yo no bebé le tiene que enfriarse tiene que endurarse y no se le digo porque le he hecho chocolate y ya ya van a ver yo le doy el toque quiere que le doy el toque trajeron el tabasco no ahorita no como no ella la anda tabasco para que ya lo probamos no se y dijo usted que le iban a poner en una cosa no se que ok como vamos con las mini canoas es que tengo que esperar todavía para que poner el aceite excelente es una suya estos si se miran buenas mira los experimentos del bichito también los míos ahorita no el único inteligente de los cuatro bueno Gustavo Gustavo rico qué bueno qué le echaste quiero probar qué le echó tortita española estas llaman bolas bolas de chocolate aquí hay ah cuadrados de chocolate cierto las bolas del bicho bruto ellos son cuadrados de chocolate espero que no tiene sabor raro está rico está rico este quedó bien mira la chicle quiere probar el tuyo papá pero te va a gustar vas a ver está rico no tiene crema es delito de queso miren qué desperdicio aceite Dios mío yo no sabía esto necesita más aceite poquito más para las canadas para las canadas digo yo pues porque es muy poquito es el mismo puede ocupar es un poquito más es que esto así no tiene nada ven dedito ay que ya no quiero comer nada ya no está bueno ya no quiero comer no estoy lleno ya no topaba ya ni siente que sabor está probando pero mañana vamos a comer ya después por ahí yo lo que quiero hacer cuando lo parte y el montón de queso adentro pero es que ahorita ya helado no va a funcionar sabe bien ah cierto ahorita pues entonces vaya a la hora de la hora ya no no ya 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 no ya